Hola y bienvenido a Aprende Lleva con Goyi. Hoy, como el título dice, va a ser una clase de Warrior Flow. Será entonces intensa, fluida, rápida y llena de vinyasas. Prepárate, porque ahora nos vamos a tener que mentalizar un poco para esta clase. Vas a ponerte al inicio de la esterilla, con los pies juntos. Aquí anclalos bien firmes al suelo. Activa piernas, activa abdomen, hombros abajo. Coloco las manos delante del pecho. Vas a cerrar los ojos. Y vas a inhalar profundo por la nariz y a exhalar por la nariz. Vamos a preparar cuerpo, mente y alma. Vamos a coger fuerza para la clase de hoy. Reconectándote con tu respiración. Me abriendo ahora los ojos poco a poco. Muy bien, y ahora es opcional, completamente opcional, pero puedes hacer este vídeo de aquí arriba, por si quieres calentar un poco el cuerpo, hacer un par de saludos al sol antes de la clase. Y si no, como está lleno ya de vinyasas, vamos aquí. Y vamos a empezar inhalando, subiendo los brazos arriba. Exhalo, manos al suelo, abdomen cerca de los muslos. Inhala, alarga espalda. Exhalo, plancha, manos bien abiertas, chaturanga, codos pegados al cuerpo. Inhalando, estiramos brazos, perro boca arriba. Exhalo, perro boca abajo. Y ahora aquí ya directamente, inhala y coloca el pie derecho delante entre las manos y brazos arriba, en el guerrero uno. Cadera mirando hacia adelante. Me mantengo aquí en tres, flexiono bien la pierna. Dos. Uno, inhala. Exhalo, manos al suelo, plancha y chaturanga. Inhala, perro boca arriba. Exhalo, perro boca abajo. Cambio de pierna, pie izquierdo delante. Inhala, brazos arriba. Aguanto. Tres. Dos. Y uno, inhala. Exhalo, plancha y chaturanga. Inhalando, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Me mantengo aquí tres segundos. Vamos a repetir la ronda, aumentando, añadiendo una postura nueva, una asana nueva. Inhala ahora, pie derecho delante, brazos arriba. Y ya exhalando directamente. Plancha y chaturanga. Inhala, perro boca arriba. Exhalo, perro boca abajo. Inhala, vuelve, pierna derecha adelante, la misma pierna. Brazos arriba, inhalando. Exhalo, brazos detrás. Inhala, abre pecho. Exhalo, hombro derecho a pierna derecha. Y ahora sí, me mantengo aquí en tres. Dos. Uno. Inhala. Cuerpo arriba. Suelto los brazos. Manos al suelo. Plancha. Chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Cambiamos de pierna. Pie izquierdo delante. Inhalando, brazos arriba. Exhalo. Plancha, chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Pie izquierdo delante. El mismo. Brazos arriba. Inhala. Exhalo. Manos detrás. Entrelaza. Abre pecho. Exhalando. Hombros. Arrodilla. Mantente. Dos. Y uno. Inhala. Vuelvo arriba. Suelto los brazos. Vuelve. Plancha. Chaturanga. Inhalando. Perro boca arriba. Exhala. Perro boca abajo. Me mantengo aquí. Conéctate con tu respiración. Ahora entre postura y postura vamos a saltarnos esa vinyasa. Nos vamos a saltar ese chaturanga. Y vamos a ir directamente al perro boca abajo para poder aguantar un poquito más toda la serie. Volvemos a repetir ahora con la pierna derecha, añadiendo una más. Inhala. Pie derecho delante entre las manos. Brazos arriba. Exhalo. Manos al suelo. Perro boca abajo. Mismo pie. Inhalo. Pie derecho delante. Brazos arriba. Entrelaza las manos detrás de la espalda. Inhala. Abre el pecho. Exhalo. Hombro. Arrodilla. Inhala. Vuelvo arriba. Suelto los brazos. Manos al suelo. Perro boca abajo. Vuelvemos a inhalar y volvemos a poner el mismo pie delante. Derecho delante. Brazos arriba. Inhalando. Exhalando. Mano derecha. Al suelo. Brazo izquierdo hacia arriba. Me mantengo ahora aquí. Tres. Dos. Y uno. Vuelvo arriba. Exhalo. Manos al suelo. Vuelve al perro boca abajo. Repetimos al otro lado. Inhala. Pie izquierdo delante. Brazos arriba. Exhalo. Manos al suelo. Perro boca abajo. Inhala. Pie izquierdo delante. Brazos arriba. Brazos abajo. Entrelaza. Abre pecho. Inhalando. Exhalo. Hombro a rodillas. Inhala. Vuelvo arriba. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. Manos al suelo. Perro boca abajo. Y el último. Y el último. Mismo pie. Izquierdo delante. Brazos arriba. Exhala. Manos izquierdo al suelo. Abro brazo derecho hacia arriba. Tres. 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 Y uno. Inhalo. Brazos arriba. Y ya exhalo. Manos al suelo. Perro boca abajo. Si quieres, opcional, haz una pinyasa, plancha chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Y volvemos a empezar la ronda añadiendo una postura más. Inhala, pie derecho delante entre las manos, brazos arriba. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Inhalo, pie derecho delante, brazos arriba. Exhalo, manos detrás de la espalda, entrelaza, abre el pecho. Exhalo, hombros a rodillas y baja. Inhala, vuelvo arriba, brazos arriba, manos al suelo, perro boca abajo. Exhalo, inhalando, pie derecho delante, brazos arriba. Y ahora, mano derecha al suelo, levanto aquí, brazo izquierdo arriba. Inhala, vuelvo arriba. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Y añadimos la postura nueva, pie derecho delante, brazos arriba, giro pie atrás, guerrero dos. Abre las caderas. Aguanto aquí en tres, dos y uno. Inhalo, inhala, brazos arriba. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Opción de vinyasa. Y cambiamos de pierna. Inhalo, pie izquierdo delante, brazos arriba. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Inhalo, vuelvo, pie izquierdo delante, brazos arriba, inhalando. Exhalando, brazos detrás del cuerpo, entrelaza, abre el pecho. Exhalo, hombro a rodillas. Inhalo, vuelvo. Y exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Inhalo, pie izquierdo delante, brazos arriba. Exhalo, mano izquierda al suelo, brazo derecho hacia arriba. Inhalo, vuelvo arriba. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Inhalo, pie izquierdo delante, brazos arriba y cambio al guerrero dos. Me mantengo aquí. Abre brazos. Abre caderas. Abre caderas. Tres. Dos. Uno. Inhala, brazos arriba. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Mantente aquí o haz una vinyasa. Inhala, pie derecho delante. Inhala, pie derecho delante entre las manos. Inhala, brazos arriba. Inhala, brazos arriba en guerrero uno. Exhalo, manos al suelo, perro boca abajo. Inhalo, pie derecho delante. Inhala, brazos arriba. Inhala, brazos arriba. Inhala, brazos arriba. Entre lazo. Inhala, entrelazo. exhalo, manos al suelo, perro boca abajo inhala, pie derecho delante brazos arriba, guerrero 2, abre caderas manos al suelo, perro boca abajo pie derecho delante, subo al guerrero 2 inhala, exhalando, mano izquierda por detrás brazo derecho estirado aguanto aquí en 3, 2 y 1, inhala exhalo, manos al suelo, perro boca abajo opción de vinyasa y cambiamos de pierna inhala, pie izquierdo delante brazos arriba, guerrero 1 exhalo, manos al suelo, perro boca abajo inhala, pie izquierdo delante brazos arriba, entrelaza las manos detrás de la espalda inhala, abre pecho, exhalo, hombros a rodillas inhala, vuelvo arriba, exhalo, perro boca abajo inhala, pie izquierdo delante, brazos arriba exhalando, mano izquierda al suelo, abre aquí, brazo derecho arriba inhala, brazos arriba, exhalo, manos al suelo, perro boca abajo inhala, pie izquierdo delante brazos arriba, guerrero 2 abre caderas inhala, exhalo, manos al suelo, perro boca abajo pie izquierdo delante inhalo, brazos arriba, guerrero 2 inhala aquí, exhalando, mano derecha detrás de mi espalda levanto aquí, brazo izquierdo me mantengo en 3 2 y 1 inhala exhalo, manos al suelo, perro boca abajo tienes opción de vinyasa inhala, perro boca arriba exhala, perro boca abajo párate aquí un momento, coge fuerzas y repetimos empezamos la ronda inhalando, pie derecho delante brazos arriba guerrero 1 exhalo perro boca abajo vuelve, inhala, pie derecho delante brazos arriba brazos arriba entrelaza las manos abre pecho exhalo, hombro a rodilla inhala, brazos arriba exhalo, manos al suelo, perro boca abajo inhala, pie derecho delante brazos arriba mano derecha al suelo levanta aquí, brazo izquierdo inhalando, brazos arriba exhalo, manos al suelo, perro boca abajo pie derecho delante inhala, brazos arriba exhalo, abre guerrero 2 inhala, brazos arriba exhalo, perro boca abajo inhala, pie derecho delante brazos arriba guerrero 2 inhala, exhalo, mano izquierda detrás, mano derecha estiro inhalando y exhalando, manos al suelo perro boca abajo inhala, pie derecho delante brazos arriba en guerrero 2 inhala aquí exhalo, antebrazo aquí a la pierna y estiro hacia adelante el brazo izquierdo no apoyes demasiado cuerpo aquí que tus piernas tengan el peso de tu cuerpo mantente 3 2 1 inhala brazos arriba exhalo perro boca abajo tienes la opción de hacer una vinyasa y cambiamos de lado inhalando pie izquierdo delante guerrero 1 exhalo perro boca abajo inhala inhala vuelvo pie izquierdo delante brazos arriba entrelaza las manos detrás de la espalda abre el pecho exhalando hombro a rodilla inhala suelta los brazos vuelvo brazos arriba exhalo perro boca abajo inhala pie izquierdo delante brazos arriba exhalo mano izquierda al suelo abro brazo derecho inhala vuelvo brazos arriba exhalo perro boca abajo vuelve inhala pie izquierdo delante brazos arriba guerrero 2 inhala exhalo manos al suelo perro boca abajo inhala pie izquierdo delante brazos arriba en guerrero 2 inhala inhala exhalando mano derecha detrás de mi cuerpo brazo izquierdo estirado arriba inhala exhalo manos al suelo perro boca abajo inhala pie izquierdo delante brazos arriba en guerrero 2 coge aire aquí exhalando antebrazo al muslo al muslo estiro hacia delante brazo derecho aguanto aquí en 3 2 1 vuelvo al guerrero 2 inhala brazos arriba exhalo perro boca abajo opción de vinyasa opción de vinyasa vamos a ir con la última postura inhalando volvemos pie derecho delante brazos arriba guerrero 1 exhalo exhalo manos al suelo perro boca abajo inhala pie derecho delante entrelazo las manos detrás de mi espalda inhalo exhalo hombro a rodillas inhala brazos arriba exhalo perro boca abajo vuelvo inhalo pie derecho delante brazos arriba exhalo mano derecha al suelo inhala vuelvo arriba exhalo perro boca abajo inhala pie izquierdo delante brazos arriba guerrero 2 inhala exhalo manos al suelo perro boca abajo inhalo pie izquierdo delante brazos arriba guerrero 2 inhala exhalo mano izquierda detrás brazos derecha hacia arriba exhalo perro boca abajo inhalo inhalo pie derecho delante guerrero 2 exhalo antebrazo a muslo brazo izquierdo hacia adelante inhala exhalo vuelvo al guerrero 2 manos al suelo perro boca abajo y la última asana inhalando pie derecho delante brazos arriba exhalo me mantengo con la cadera mirando hacia adelante codo izquierdo a pierna derecha puedo apoyar la pierna en el suelo la rodilla abro aquí bien manos en posición de rezo abro bien hombro derecho atrás me mantengo haciendo una torsión 3 2 1 inhalo brazos arriba exhalo perro boca abajo opción de vinyasa cambiamos de pierna inhalando pie izquierdo delante guerrero 1 exhalo perro boca abajo inhalo pie izquierdo delante guerrero 1 entrelaza las manos detrás de la espalda abre pecho exhalo hombros a rodillas inhala vuelvo arriba exhalo perro boca abajo inhala pie izquierdo delante brazos arriba y brazo izquierdo mano izquierda al suelo inhalando vuelve brazos arriba exhalo perro boca abajo inhala pie izquierdo delante brazos arriba guerrero 2 inhala exhalo manos al suelo perro boca abajo inhalo pie izquierdo delante brazos arriba en guerrero 2 inhala aquí exhalo brazo derecho detrás brazo izquierdo por arriba inhala exhalo manos al suelo perro boca abajo inhalo pie izquierdo delante brazos arriba cadera mirando hacia delante inhala aquí exhalando codo 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 a pierna abre en posición de rezo abre hombro tres dos respira bien y uno inhalando brazos arriba exhalo manos al suelo perro boca abajo opción de vinyasa inhala perro boca arriba exhalo perro boca abajo apoya las rodillas mantente aquí en el niño vamos a parar a tomar una pausa a observar nuestro cuerpo como se siente después de la práctica de hoy os Schutz todos modos hay o en el siguiente l ice inteos no w d de ama hay полез o o o o o o Llevántate ahora y te recomiendo Por completo Que te mantengas ahora en Shavasana Y que te quedes en Shavasana Te puedes poner este vídeo aquí arriba Si no, si no vas a hacer Shavasana Que aún así te lo recomiendo 100% Si no vas a hacerlo, quédate sentada aquí un momento Ve calmando la respiración Calmando el latido del corazón Hasta que tu cuerpo se relaje un poco Después de toda esta práctica intensa Y ya dicho esto, muchísimas gracias Por haber compartido este ratito conmigo Y nos vemos en la clase del próximo día ¡Gracias!